20, 20, va, 20, 20 19 10, 9, 8, 7 6, 5, 4, 3 Chicos a por sol, chicas a por nabi, check Y esas palmas, felicidades, fiel, felicidades, son guapos A ver ¿Dónde están esas palmas? Felicitas, Miguel, felicidades, son Check, 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 check ¿Dónde están esas palmas? Felicitas, ¿Dónde están esas palmas? Felicitas, ¿Dónde están? ¿Dónde están esas palmas? Felicitas, ¿Dónde están? ¿Dónde están esas palmas? Felicitas, ¿Dónde están? ¿Dónde están las palmas? Felicitas, ¿Dónde están? ¿Dónde están las palmas? Felicitas, ¿Dónde están? ¿Dónde están las palmas? Felicitas, ¿Dónde están las palmas? Felicitas, ¿Dónde están? Felicitas, ¿Dónde están las palmas? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!